Lo de hoy es una alegría enorme porque tiene que ver con una lucha, con un trabajo importante y que encima está siendo acompañado por alguien que nos visita ya por segunda vez en su función de Ministro de Economía, por amigos de la casa como son los intendentes de la zona, gente que también está al servicio de su pueblo. Esto es lo que está marcando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando habla de la ruralidad industrial. Es que en todos los lugares de Argentina se haga lo que hoy se está haciendo en Tapalqué, que ya tienen ustedes esa planta para trabajar con la carne, con la carne de vaca, con la carne de chancho, con la carne de pollo y poder producir valor agregado aquí. Y lo que ustedes estaban expresando, chicos, del sentimiento de su tierra, en definitiva es lo que todos juntos podemos expresar respecto de Argentina. Cuando la Presidenta nos dice que es una etapa histórica muy importante, que hay que abrir los brazos, que hay que abrir los corazones, es porque estamos construyendo la Argentina de los 40 millones, no la Argentina para poquitos que existía antes. Alguien dijo que nos quieren ver tristes porque nos quieren ver dominados y no quieren que hagamos grandes cosas. Entonces, no le tengamos miedo a la alegría, no le tengamos miedo a participar con fuerza de las transformaciones políticas, porque cuando era que no había alegría era para que los jóvenes estuvieran lejos. Estamos contentos por lo que hemos hecho, pero todavía sabemos que es muchísimo, muchísimo lo que falta, como lo estamos viendo hoy aquí. Nosotros no pretendemos continuar en el gobierno para decir que está todo bien, está todo hecho. Estamos convencidos que tenemos que seguir gobernando para cambiar aquellas cosas que todavía nos ofenden y nos duelen y que vemos en muchos lugares de nuestro país.